Señoras y señores, vamos a recibir a nuestro primer invitado el aplauso para Ciro de Peco, para adelante Ciro. ¡Ay, Ciro! ¡Mirá! ¡Nos trajo cositas ricas! Les traje unos muffins. ¡Qué rico! ¡Qué pinta! Y dulce de leche. ¿Qué tal? A mí me encanta todo. Y váter por arriba y frutos rojos. ¡Qué rico, Ciro! ¿Esto qué es? Eso es un aranda. Un aranda, ¿no? Un aranda de frutilla. ¿Qué? ¿Podría ser una uva? No, no, no. Un aranda de frutilla. Bueno, tal no soy experto en dulce. No es pastelero, no es pastelero. No, no, no. Acá se queda. ¿Cómo ahí? ¿Qué? ¿No tiene el lugar ahí? No, sí que no va a matar. Ya me piqué. ¿Dónde? Mirá, mirá ahí. Ya en Pili también quiere. Pili también. Mirá. Ahí hay seis, pero detrás de cámaras hay más para Pili. ¿Vos vas a confiar en Pili? Se lo merece. Y es de ustedes. Bien nuestra. A los cámaras y a todos. Y si... Bueno, vamos arriba. Che, ¿está el kiosco abierto? Sí. Voy a comprar un salfajor. Porque ya está, se terminó. Sentate, Ciro. ¿Por acá? Sí. Ciro, ¿qué pasó? Y bueno, pasaron cosas. ¿Qué? ¿Qué cosas? Y bueno, la croquembush. ¿Qué? No. Mal. Tuve mucho destiempo. La crema no se me... No quedó bien estable. Problemas con el abatidor. La masa bomba no me quedaba. Y bueno, después otro tema que tuve, que claro, como en realidad teóricamente tenía que medir 25 centímetros de altura, yo quería que llegara a esa altura, por lo menos para presentar el objetivo. Por eso yo estoy con un centímetro. Se ve, creo que se vio en cámara. Entonces lo que hice fue, tenía poca bomba y las quise llevar más hacia el centro para llegar a la altura mínima. Y no. No, fue eso lo que pasó. Entonces, o sea, llegué, pero claro, después se me... Quiero hacerte una pregunta con respecto al panqueque. Sí. La sartén esa no es como para hacer panqueque. ¿Cómo? Está desde hace días. Lo dije el otro día. No es el sartén, perdón, ¿eh? Sí. Pero no, no, no. Tiene que ser otro. No, en realidad, sí, ahí creo que me confundí un poco, sí, con la sartén. Creo que después la cambié, sinceramente no me acuerdo. Bien. No, no, no soy experto, pero... No, claro. Sí, igual, ahí los panqueques, o sea, los panqueques no... Según el jurado, como que no les había gustado mucho, pero al embajador de Francia le gustó. ¿Al tuyo le gustó? Los míos. Ah, bueno. Él lo dijo en el aire. Lo dijo al embajador de Francia. Y después, incluso detrás de cámara, yo cuando quedé eliminado, vino, me saludó y me dijo que no había estado muy de acuerdo con lo que había hecho el jurado. ¡Opa! Y que le habían gustado mis... Para vos. El desafío tengo. ¡Ruth! ¿Ruth? ¿Quién es Ruth? O sea, igual que conste que lo dijo al aire y detrás de cámara. Para vos, Hugo Choca. Para vos, Sofía. Entonces, claro, ahí te queda como un sabor medio raro, ¿no? Claro. Y no intentaste plantear algo con ese comentario, la producción, le dijiste, pero... ¿Al embajador le gustó? Y no, porque en realidad, o sea, a ver, el jurado es el que sabe, lo respeta, son profesionales, son muy buenos y por algo están ahí. Pero está la contraparte de que, bueno, si el embajador de Francia, él que es francés... Entonces, dice que le gusta, a pesar de que, obviamente, visualmente, no estaba cumplido, en eso estoy, no tengo nada para decir, pero el sabor, bueno, ahí como que... Otra pregunta, otra pregunta que tiene que ver con los ingredientes que el otro día discutimos. Para hacer los paquetes, harina, huevo y leche. Maicena. Sí, sí, en realidad este... La maicena era la que me... Este era libre de gluten. Hacia ruido. Era sin trigo. Pero maicena, no, maicena no. Sinceramente, no me acuerdo cuál era el ingrediente, sé que no era trigo, pero está. Igual, en realidad, o sea, decir que era libre de gluten hace que la preparación sea mucho más difícil. Sí, obvio, es diferente. Porque no se te aglutina igual, porque no reacciona igual ante el calor. O sea, no es tan sencillo como decir, bueno, le agrego, entonces, no sé, harina de arroz ponele, o harina de garbanzos y no te va a funcionar igual, en realidad. No, no, tal cual, obvio. O sea, ¿viste? Me parece, ¿no? Sí, 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 obvio, sin duda. Ahora, hay repechazes y todo. Sí, obvio. ¿Cómo te sentís en la carpa? Yo fui, yo no había ido nunca. Ah, mirá. Y fui a la carpa y me impresionó. ¿En qué sentido? La vi mucho más grande de lo que parece. Más grande. Yo, ¿no? Y te come esa carpa. Sí, es brutal. Y además, el estrés que hay, la tensión que hay, que se ve reflejada a veces por momentos en el programa al aire, pero ahí la tensión que hay mientras ustedes cocinan es tremenda. O sea, hay un silencio absoluto, se visitan las islas en determinados momentos mientras cocinan, pero hay gente controlando. Es terrible, yo, la verdad, dije, wow. Es verdad, es verdad. No, además, sí, tal cual lo que decís, o sea, yo, la primera vez que entrás a la carpa, la ves enorme, es como que es algo que, es como una avalancha. No, pero yo malo, en un momento dado, viendo el programa, mirá, siendo televidente del programa, dije, ah, cuando cortan, yo, hay momentos, están pa' la joda, descansame la harina, no, hagáme esto. No, no, es una cosa. Es tremendo. Sí, la presión es impresionante, digo, las cámaras, todo, aparte uno no está acostumbrado a las cámaras, o sea, mi primera vez que estoy en televisión, o sea, no, eso es muy difícil de manejarlo, los primeros días se te hacen un poco complicado, y bueno, cuando viene el jurado que se te posiciona al lado de la isla, digamos, y está por entrar y ves que vienen las cámaras, ahí es como que empezás a sentir esa tensión, que es brutal. Después, obviamente, por lo menos a mí personalmente me pasó que con el paso de los minutos o de las horas, ya está, te olvidás de las cámaras porque tenés que rendir al máximo, enfocarte, mente fría y ya está, porque si no, no, es imposible, si te dejas, tenés que tener la mente muy equilibrada. Está bueno saber que verdaderamente se vive esa tensión, esa presión, y que no es que están pasándolo bien, cocinando como si estuvieran en su casa, que sería otra cosa, probablemente. Tampoco pasaste muy bien el fin de semana, ¿no? ¿El fin de semana? Porque acá nos llega información todo el tiempo, en este caso le voy a agradecer a Daniel, que nos está escribiendo por el WhatsApp del programa y nos cuenta que sos de Nacional y que le avise a Carvallo. Nacional es el decano del fútbol uruguayo. Muy bien, actitud, actitud. Así que... Es culpa de Daniel que nos avisó. Ese mensaje no lo entendí. ¿Cuál es la ventaja de ser el decano del fútbol uruguayo? Bueno, 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 bueno. Primero, yo levanté el centro y ustedes se arreglan. Primero, quédate a explicar, el decano del fútbol uruguayo no es ni Peñalón ni Nacional. Es defensor. Tampoco. Defensor menos. ¿Cuál? Es este... ¿Cómo es que subió el año pasado? Albion. Albion es el decano. Segundo, discutir por quién es el decano. No, yo no discutí, yo respondí lo que me dijo ella. No, no, no. El que dijo el decano fuiste vos. No, no, no. Fue una respuesta nomás. Como quién tiene el primero la cancha, quién tiene esto. Fíjense en los títulos que tiene cada uno y después hablamos. Sí. ¡Ah! Sí, lo cual. ¿Cómo son estos días del otro lado de la carpa? Sacándolo del clásico. Sí, sí, te salvo, te salvo. Mira Patricia. Mira Patricia. ¿Vos querés estar viendo la televisión? ¿Viéndolo en la televisión? Claro, viéndolo en este lado. No, está buenísimo. La familia, los amigos, el recibimiento. Yo me entretengo muchísimo a pesar de que, bueno, obviamente, cuando el primer día que se largaba el aire, yo creo que hablo por todos, estábamos todos como muy nerviosos. Claro. Y claro, verte en televisión era como algo súper raro, pero la verdad yo lo disfruté muchísimo. Igual con mi familia, mis amigos, en el trabajo también me apoyaron muchísimo. Conocidos, todos dándome aliento. Así que por eso, súper feliz y muy contento porque la verdad que la pasás re bien. ¿Cuál es tu historia? Y ahora futuro también. Claro. Siguiente programa. ¿Cuál es tu historia con la pastelería? Mira, en realidad yo desde chico siempre me gustó cocinar. Lo típico, ¿no? Salchillón de chocolate, cheesecake. Después, claro, con la facultad, los estudios y todo, como que lo vas dejando un poco, lo dejé así a cero. Cuando empecé a ver Bake Off, la temporada 1 y la temporada 2, ahí como que me vinieron ganas de hacer. Empecé a hacer más. Y bueno, después me animé a postularme a la tercera y dije, ta. Y ponele las croquenbush. La croquenbush. ¿Ya habías hecho vos más a bomba y eso? Ah, claro. Croquenbush nunca. Nunca, porque me imagino que tampoco es una preparación sencilla para alguien que nunca lo... Yo no sabría ni... A mí me gusta cocinar, me gusta mucho la dulce, no sabría ni por dónde empezar. Yo creo que fue un desafío... Me animo a decir que es el desafío más difícil, pero por lejos. Vamos a entender entonces que cuando se enteran que quedan para el programa, para la temporada, ¿no les dan una lista de practiquen estas cosas básicas que las van a necesitar? No. No, no, en realidad, o sea, practicás lo que vas... Lo que a vos se te ocurre. Claro, sí. Ah, o sea que te llevas sorpresas. Claro, sí. Siempre. Ciro, viste que hoy estábamos hablando de qué es lo que te arrepentís, qué es lo que te arrepentís en Bake Off, en este pasaje pequeño. No. Hasta tu regreso. Sí, en realidad, sí, lo estaba viendo, es verdad. Al principio capaz que sí, decís, bueno, capaz que si hubieses hecho mejor la croc en Bollo, en el momento hubieses hecho esto así puntual, pero creo que sí, uno como que al principio te arrepentís capaz de no haber cambiado algo en la carpa en el momento, pero después decís, bueno, pasé por Bake Off, o sea, de 3.000 participantes, pasar 14 es un montón. O sea, para mí es un montón, y me voy con eso. Después, bueno, si te vas segundo, tercero, cuarto, obviamente al inicio uno que está como muy concentrado, te gustaría llegar más adelante, pero yo creo que te tenés que quedar con eso y mirar para adelante y decir, pasé por Bake Off. Qué lindo. Ciro, esperemos tenerte de vuelta en el programa, que sea el final de Bake Off, ahora se viene el repechaje, gracias por venir, gracias por los muffins, vamos a intentar probarlos. Muy bien. Vos los vas a probar. No sé si quedan. Y detrás de cámara ya dejé. Ciro, el aplauso para Ciro. Muchas gracias.